De esta membresía que están adquiriendo en el día de hoy, nosotros nos comprometemos a hacer todo un fin. Y quiero que no se les olvide porque en algunos momentos donde los noobs que tienen este negocio tenemos una propiedad y vamos a ser honestos, todo el mundo lo quiere vender solo, ¿verdad? Porque venderlo solo implica ganar más dinero. Pero se lo digo por experiencia mía y de muchos compañeros, que aunque son lo que tú tienes en tu corazón, porque debes ser honestos, cuando tú haces cobroking, en muchas ocasiones, se lo digo por experiencia propia, he tenido la bendición de conocer un excelente compañero y además de aprender de ese compañero. Así que les invito a que hagan su cobroking, les invito a que entren a nuestra página de San Juan Board, donde estamos promocionando todos nuestros eventos. Les invito a que entren a la página de la NAR. Esta aquí, Puerto Rico National Association, es la casa nuestra aquí en Puerto Rico, que representa, se les reporta a la NAR. Allí hay muchos, muchos, muchos talleres importantes.